En medio de estrictas medidas de seguridad fue trasladado esta madrugada hasta el penal Víctor Pérez Diendo de Huaraz, el gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Murillo Ulloa. Allí deberá cumplir su mandato de nueve meses de prisión preventiva que ordenó el Poder Judicial en su contra anoche tras una larga audiencia. Junto con Murillo Ulloa también fueron conducidos otros siete personas que están acusados del delito de colusión. En tanto, el juzgado dispuso la inmediata ubicación y captura de otros dos investigados, entre ellos la empresaria chimbotana Ninel Romero. La Corte Superior de Justicia de Arequipa realizará mañana viernes una jornada de atención virtual especializada dirigida a las personas con discapacidad. Esta actividad está prevista para las 3 de la tarde y se realiza en coordinación con Conadis Arequipa. Se contará con un intérprete de señas para facilitar la atención de las personas que tengan algún problema auditivo. También podrán las personas con discapacidad consultar sobre sus procesos judiciales. La Oficina de la Defensoría del Pueblo de la Libertad ha exhortado a las municipalidades de la provincia de Trujillo que realicen acciones inmediatas y urgentes en los centros de abasto de la ciudad para evitar el contacto del COVID-19, debido a que durante las últimas semanas se ha incrementado el número de personas por las cercanías a las fiestas navideñas. Esto busca evitar que se contagien y terminen colapsados los hospitales de la ciudad. La empresa municipal de festejos de Cusco, EMUFEC, informó que la tradicional feria de Santurántico ya no se desarrollará en las instalaciones del Colegio Inca Garcilaso de la Vega ante la negativa que presentaron padres de familia. La actividad afectada por la expansión del COVID-19, como se informó, no tendrá su primer escenario en la Plaza Mayor y ahora el colegio, ante la cual afirman buscan otro escenario. La empresa reiteró que intentan la reactivación económica para maestros y artesanos cusqueños por estas fechas.